La hoja de marmero, dijo que se arrastró, la conciencia y el boquero Y vio seguir su risa en la voz de otro perro Y allá le escapa la pago, llegando a mi salero Y de esta vez a los perros, dejó lo lindo y llorrelo Y de la noche a los perros, cuando volvían de la gente La noche a los perros, alejaban al parrotero La pluma de el suelo para Lleguendo su alma, mi perro, loros carrito, leyenda, rachalata y patrullera Un aplauso para mi palo de rosa El palo de los pueblos parroteros de Venezuela Después de rosa, y yo porque sea mi tierra En un pueblo como el rosa, se merece respeto Yo barranía de muchos pueblos, en Venezuela, en Colombia Hoy se celebran las calles de San José de Granamorce Me llamaron de allá, aunque aquí no me contrataron Yo lo diría, no, no tengo compromisos más que todos saltados Porque mañana está de cumpleaños, además de mi persona Es una persona que yo estimo, que aprecio mucho Y un respeto demasiado Como lo es mi hermano, que admiro el que bebe Vamos a darle un fuerte aplauso a mi hermano querido Vamos a ver que se ganó un cariño y respeto a este servidor En este día me llamó por ahí, haciéndose pasar por otras personas ¡Suscríbete al canal!